¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. Pues mire, según la familia de este conductor, pues el hombre fue atacado en medio de un servicio que le estaba presentando a través de una plataforma digital, y es que según cuentan las hermanas y hermanos de este hombre, él había solicitado o había tenido un servicio a través de la plataforma BIT, y allí dos hombres se subieron al servicio y una ruta que habían trazado la cambiaron en medio de ella y pues buscaron un lugar oscuro, y allí fue donde le dispararon con un arma de fuego. Este es el momento en el que presuntos delincuentes huyen tras haber atacado a un conductor en el norte de Bogotá. Según la familia Alfredo Romero Cifuentes, de 51 años, fue abordado por dos hombres, quienes le habían solicitado un servicio de transporte a través de una plataforma digital. En Ayuelos y lo llevó al barrio La Española, fue la dirección que le indicaron. Ya cuando ingresaron ahí por la cuadra de la iglesia, le dieron indicaciones hacia un sitio un poco oscuro y allí le sacaron el arma y le pedían el control del carro. Como él se negó a entregar el control del carro y forcejearon, le pegaron un impacto de bala en esta parte de la cara. En el video se observa como dos de ellos descienden del vehículo y huyen a toda velocidad, mientras que uno de ellos regresa, al parecer, para hurtarle su celular y 150 mil pesos que tenían efectivo. Lo que detuvo la bala fue el dientecito, hizo que se desviara, le destrozó todo el nervio de esta parte, el nervio facial, y la bala se alojó en esta parte de acá. El paciente, que está completa más de tres semanas en una unidad de cuidados intensivos, espera que la EPS Famisanar le autorice una intervención quirúrgica para remediar la parálisis facial que le dejó el impacto de la bala en su rostro. Hasta el momento no nos ha hecho caso, nosotros ya pusimos queja con Supersalud, interpusimos un derecho de petición y hasta el momento no. El decir es que no hay camas y ayer la excusa que le dieron a la señorita de acá, de la clínica, era que por la época que ya todos los microcirujanos estaban en vacaciones, pero pues yo pienso que con cuestiones de salud no hay derecho a vacaciones ni nada, porque entonces un paciente se debe morir porque el médico está en vacaciones o porque la EPS entró en temporada navideña. Él es separado y él está... nosotros los hermanos estamos a cargo de él. Él tiene un hijo de 29 años que también está a cargo de él. Cable Noticias contactó a la EPS Famisanar y nos aseguraron que están manejando la situación del paciente. Los familiares buscan además la forma de cancelar el costo médico de la tragedia que hasta el momento alcanza la cifra de 160 millones de pesos. Entre tanto, esperan que la Fiscalía les entregue resultados prontamente sobre la investigación que avanza para dar con el paradero de los responsables. Yanis Rojas, Cable Noticias. Así es, pues mire, según la familia y por último ellos destacaron que de realizarse la cirugía que necesita el conductor de este automóvil, pues él podría volver a recuperar parte de la movilidad de su rostro en aproximadamente seis meses y aseguran que en este momento están buscando los recursos para pagar la cuota o el costo total de los gastos médicos que han tenido que recurrir a través de los hospitales tras esta tragedia. La información por el momento desde el occidente de Bogotá. Yanis Rojas, Cable Noticias.